Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las Madres. Padre celestial, te adoramos, Creador nuestro. Has puesto de manifiesto tu tierno amor por nosotros a través del amor de nuestras Madres. Bendice a nuestras Madres y recompénsalas por su amor sacrificado. Concede consuelo y fortaleza a las Madres agotadas, las que luchan para mantener a sus familias unidas y las que se encuentran en matrimonios difíciles. Bendice a nuestras Madres, Señor, y concedeles descanso eterno a aquellas que han fallecido. Que los hombres y mujeres que nunca conocieron el amor de una Madre lleguen a conocer el de María, tu Madre. Amén. UNIDO DE VIO Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. I will praise you, Lord, among the nations. I will tell your name to my King, alleluia. I will praise you, Lord, among the nations. I will tell your name to my King, alleluia. I will praise you, Lord, among the nations. I will praise you, Lord, among the nations. I will tell your name to my King, alleluia. I will praise you, Lord, among the nations. 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 Oremos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros hicieron a la vela en Pafos y llegaron a Pergé de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Pergé siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acababa la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, «Hermanos, si quieren exhortar al pueblo, hablen». Pablo se puso en pie y haciendo seña de que se callaran, dijo, «Israelitas y los que temen a Dios, escuchen». El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos cuarenta años los alimentó en el desierto. Aniquiló siete naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio unos cuatrocientos años. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien piensan. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarles las sandalias. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo ungido como óleo sagrado. Ahora, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre y crecerá su poder. Él me invocará, Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Jesús Cristo, Tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por Tu sangre. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dominus Fobescum, etum Spiritu Tuo, Lectio Sancti Evangelii Secundum Iohannum, Gloria a Ti, Gloria a Ti. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. El que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. El que se ha enviado, me recibe a mí. El que se ha enviado, me recibe a mí. El que se ha enviado, me recibe a mí. El que se ha enviado, me recibe a mí. El que se ha enviado, me recibe a mí, me recibe a mí. El que se ha enviado, me recibe a mí. David, King David, he was the second king. Saul was the first king anointed. David's the second and easily the greatest king. He had a 40-year reign over a thousand years before Christ. And he's a man after God's heart. We know that some of the most powerful... El hijo del Altísimo en el Antiguo Testamento, su momento más dramático es el arrepentimiento con Bechabé. Había pecado terriblemente. Había mandado a matar al esposo de Bechabé. David lo abandonó en medio de un conflicto militar. Lo dejó a morir a manos de los enemigos. Y es algo dramático ver la decisión que tomó David, pero se arrepintió profundamente. Y aceptó su penitencia del Señor por ese pecado. Así que pecó enormemente, pero se arrepintió enormemente. Puedo decir que en cierto momento le había dado la espalda a Dios y había seguido a los falsos ídolos. Pero su corazón siempre estaba inquinado hacia el Señor. Sí, fue un pecador, pero se arrepintió del pecado y se puso de pie otra vez. Y al final de su vida, Natán, el profeta, quiso construir un templo para el Señor. Y Natán, el profeta, le dijo que no le correspondía a él, que le había derramado mucha sangre. Pero recibe una gran palabra de consuelo. Le dice, el Señor tiene este mensaje. Tú, yo te edifiqué una casa. Tú me edificas una casa, yo te edificaré una casa. Los descendientes de tu reino Verán para siempre hace una alianza increíble con David. Dice, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti. Y a través de esa dinastía viene el Mesías, viene Jesús de la casa de David. Así que vemos ese corazón de David. Creo que él es aquel que tiene un corazón similar al de Dios, un corazón de humildad. Jesús nos dice en el Evangelio, aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón. En Engamí, todos los que están agobiados y llevan una carga pesada, aprendan de mí, que soy humilde de corazón. A la verdad es una virtud muy preciosa de la cristianidad. Se ha extolado a través de las Escrituras que debemos tener esta humildad. Y creo que en la raíz de eso comes this reverence towards God, this faith in God, that we are His creature, that He is the source of all good. He is the source of grace. He gives us that grace to do good. So we have this deep dependence on God for our very existence and being and for every good thing that we do. And we set, we're called to set our hearts and we're called to set our hearts. Estamos llamados a enfocar nuestros corazones en el Señor. Sí, la debilidad humana. A pesar de ello, hemos de seguir acudiendo al Señor como nos exhorta en los evangelios. Y creo que el santo que celebramos hoy, santo franciscano Leopoldo de Van Dijk, realmente ejemplifica esta humildad. Él murió en 1942. Fue un fraile capuchino. Sí, vio la mayor parte de su vida en Padua, en Italia. Era de procedencia groata. Y era de baja estatura, metro y medio. Sufría deformidades corporales, tartamudeaba, tenía artritis crónica. Y fue muy estudioso. Solía estudiar la ciencia. Y él quería ser un missionario en Eastern Europe para servir en la reunión entre las iglesias y la iglesia. Pero porque de su salud, él no podía ir a la misión. Y él dijo, «Era ser un missionario aquí en obediencia, en el ejercicio de mi ministro. Cada persona que busca mi ministro será mi orient. Será el occidente. Esa ser un buen chico de la iglesia. Esa ser un gran confesor. Y él era un gran confesor. Él era un de los patrones. Él era un de los patrones que llamaba un de los patrones de confesores. Y yo often pray a él cuando me he escuchado con el confesión, para que se escuchara Gracias por ver el video 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 He once wrote You know, I think David David was a model of this You know, he sinned It's recorded in scripture You know, to the end of time But would repent deeply And try to serve the Lord again To a young man He once said My son, temptation doesn't respect Even my gray beard Nor my habit You know, temptation is not sin He would exhort many to have faith Everything will be all right Faith, faith, he would say And one of the most beautiful quotes I think About our blessed mother He would say We have in heaven The heart of a mother The virgin, our mother Who at the foot of the cross Suffered as much as possible For a human creature Understands our troubles And consoles us He would write that You know, in her We see this perfection Due to a fruit of God's grace That she was immaculately conceived And did not commit sin Her whole life And her suffering on Calvary Was a moral cause Of our redemption Meaning that she willingly United her sufferings With our son Who in justice Satisfied for our sins Made satisfaction for our sins But she willingly With that heart of a mother United her deep sufferings There for our redemption She was the immaculate conception She was preserved from sin But yet in great love for her son And for us You know, she has become our mother Interceding for us And drawing from that redemption That grace to give to us As the mediatrix of all grace We have these beautiful witnesses Of humility And we're called to turn to the Lord In humility To seek that grace To seek that hope That we need For a holy and good life Thank you Amen 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 Amén. 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 de su dignidad en el santo de Dios, le pregunto al Señor. Para aquellos que han muerto y después de su vida de su tierra, no se han dado la gloria de su vida lastreta, le pregunto al Señor. Señor, Señor, eterno Padre, te agradecemos por el rey. Protege Dios de bondad con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe nuestras ofrendas inspiradas en la vida y ejemplo de San Leopoldo, alabando tu grandeza con un corazón lleno de amor y generosidad y obtengamos las bendiciones de la salvación eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo el lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Leopoldo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo. San Leopoldo, 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 San Leopoldo ¡Gloria Tua! ¡Hosanma in excelsis! ¡Benedictus vivenit! ¡Ignomile dominit! ¡Hosanma in excelsis! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a Tu pueblo sin cesar para que ofrezca en Tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para Ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. MISTERIUM FIDEI ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Oremos que esta mesa celestial Dios Todopoderoso robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Leopoldo para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou flowing water, pure and clear, make music for my Lord to hear. Hallelujah, hallelujah. Thou fire so masterful and bright, Thou give us my hope, warm and light. Oh, praise him, oh, praise him, hallelujah, 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 hallelujah. Dear Father, all day by day, Longfolder's blessings are our way. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah. Oh, praise him, hallelujah.